Hay demasiada gente involucrada y no solo aquí. Están preparando algo, algo gordo. Ahí es donde debe estar puesta la mira. Nos espera una temporada trepidante, mucho más emotiva y mucho más cercana a los espectadores que la temporada 1. Hay un ligero cambio de estilo, porque la historia cambia, entonces el estilo también se amolda, lo que estás contando. Todo ha evolucionado un poquito más hacia la sofisticación, de movimiento de cámara, el nivel de encuadre, siempre somos parte de la situación y siempre estamos encima de ellos y ellos son los que nos llevan de un sitio a otro continuo. Siempre intentando mantener los valores de cuadro que tú veas todo el entorno. El color también juega una parte importante como para distinguir los espacios físicos, de dónde estás en cada momento. En esta segunda temporada tenemos una comisaría distinta y unos lugares distintos, pero digamos que hemos retomado un poco los conceptos, sobre todo cromáticos, de la primera. Esta segunda temporada vamos a ver en claves muy relevantes y espectaculares. Por ejemplo, hemos rodado en Granada. Estamos rodando también, por ejemplo, en sitios alrededor de Madrid, como si fueran exteriores de otros países. Tuvimos la suerte de encontrar una casa de un arquitecto marroquí y es una casa absolutamente nazarí. Tiene una serie de elementos que te remiten a la parte del sur, como si estuviéramos en el sur de España, pues rodándolo en Madrid. Los protagonistas se mueven dentro del mismo radio de acción, que es Madrid. Entonces la trama más importante se desenvolverá en Madrid y en su entorno. Invadimos espacios fantásticos, además. Hemos rodado en el Bellas Artes, en la terraza del Bellas Artes, viendo todo Madrid. En Plató no hemos hecho nada, porque lo que pretendíamos era buscarle una verdad a todo, que siempre se queda un poco acartonada cuando vas solo a Plató. Hemos construido de cero, pero en una oficina real, la comisaría de los policías, dentro de un edificio real de oficinas. Las salas de despachos, reuniones, salas de crisis y todo esto, las hicimos para que la cámara, según la plantes, te dé cosas interesantes. ¿Cuál es el siguiente paso? Hemos conseguido crear el vestuario partiendo de mucha prenda real existente que hemos buscado, tanto en sitios de alquiler. Hemos comprado también prendas en Marruecos, hemos podido comprar prendas en Jordania. Con lo cual eso trae al vestuario y a la serie una realidad, una verdad abrumadora. Son prendas originales, algunas de ellas confeccionadas también. Hay veces que el vestuario es más importante, en algunas secuencias es más importante y en otras secuencias no debe notarse. Eso es muy importante también. El mayor reto que ha tenido el departamento de vestuario yo creo que ha sido crear realidad. No crear personajes disfrazados, sino crear personajes que realmente te puedes encontrar en cualquier calle de cualquier ciudad. Al final vamos a ver los seres humanos que hay detrás de esos policías. Vamos a verlo todo, todo de cerca y en primer plano. Es la segunda temporada de La Unidad que es mucho más directa y mucho más potente emocionalmente. Todo el mundo preparado.